Prepara tu casa, porque en este Regreso a Clases todos pueden armar. ¡Y Flavio, voy a casa! Parquetón Sabina, 20 por 61 centímetros a sólo 24 soles con 90 el metro cuadrado. Ropero, 6 puertas y 2 cajones, más cómoda de 4 cajones a sólo 479 soles con 90. Exclusivo con tu CMR o débito de banco de la vela. El mejor Regreso a Clases está en Sodimac.com.pe, en nuestra app Sodimac y por venta telefónica.